hola hola chicos y chicas como están hoy les traigo una inspiración más esta es de selena gómez una chica me pidió un maquillaje de selena gómez y yo lo fui a mirar y bueno era un maquillaje así como tipo ahumado en negrito oscuro pero mirando bien en el vídeo tenía un poquito de sombra como azulada así que esta es mi inspiración mi punto de vista como éste es que yo lo exprese mediante en mi vídeo así que si ustedes me dicen que no bueno ya cada quien lo vio a su manera pero yo yo le vi un toquecito de azul y bueno comenzamos con el maquillaje con una sombra clarita para poner de fondo y luego voy a estar utilizando una sombra negra y estoy utilizando la paleta de tu face que es una paleta que me gusta mucho que ya ustedes la saben y bueno la verdad me encanta mucho esta paleta voy a estar aplicando solamente de poquito en poquito para que no se recargue demasiado y no y también que no se nos vaya a manchar el rostro porque por si ustedes saben que la sombra negra es muy fuerte y a veces tiende a marchar a manchar por eso también utilice un poco de polvo suelto debajo de los ojos porque si por alguna razón se cae el producto entonces con una brocha suavemente lo puedes retirar bueno lo que vamos a seguir haciendo en este párpado va a ser este difuminar un poquito con esta brocha o con cualquier brocha que tú gustes yo estoy utilizando una que es un poco alargada y se hace así y también ayuda así como que a la misma vez difuminar al mismo tiempo luego nuevamente voy a agarrar ahora bueno otra brochita que sea más suelta que bueno fue la primera que utilice y la voy a aplicar aquí arriba pero para esto voy a utilizar nuevamente la primera sombra para empezar a difuminar tampoco no lo quiero súper negro ni nada y luego un toquecito nada más pero con los dedos vamos a ponerle en la que es el párpado en la parte del párpado móvil pero sin subirlo solamente un poquito para que le dé una chispita así de azul después difuminamos nuevamente para que no se marque mucho lo que es el azul puedes difuminarlo si es que gustas ahora voy a utilizar también un lápiz negro en la línea del agua luego pues también estoy utilizando bueno voy a utilizar esas pestañas que se llaman Goopy de OPV y también voy a estar aplicando sombra negra debajo de los ojos y con una brocha pequeña vamos a empezar como que a marcar un poquito más y si es que quieres difuminar un poco esa sombra negra debajo de los ojos lo puedes hacer pero con mucho cuidado después puedes limpiar algunas zonas que tal vez se hayan manchado bueno ahora recién yo estoy aplicando las pestañas para este maquillaje no vamos a usar tampoco delineado las pestañas bueno yo utilicé estas que para mí se me parecieron más sencillitas porque la mayoría de las que yo tengo son más así dramáticas son unos súper pestañones así que para esto decidí utilizar mejor estas que para mí las considero que son más naturales ahora lo que vamos a hacer nada más chicas es retirar ese polvo y empezar a difuminar y marcarlo bueno ya ustedes hacen su rostro a su manera luego voy a pasar también máscara de pestañas lo suficiente no sin exagerar tampoco porque luego después mis pestañas quedan súper tiesas y después a veces para quitarme el rímel termino sacándome una o dos tres pestañitas así que para esto voy a poner solamente un poquito luego voy a retocar nuevamente un poco más la sombra para esto estoy utilizando mi polvo compacto ahora vamos con el labial estoy utilizando este de Sigma que es el... bueno no sé muy bien el nombre pero acá les voy a dejar apuntadito donde sale el logo ahí les voy a dejar el nombre porque a veces me dicen donde lo has dejado lo dejo abajo de la pantallita ok ahí les voy a dejar el nombre y como quería un tono suave decidí también ponerle encima este labial que es de Rimmel London es el número 14 bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta inspiración y si te gustó regálame un dedito arriba bueno si quieres otra inspiración me la dejas aquí abajo como comentario chicas nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por verme bye bye chicas chicas chicas